bueno bueno aquí estamos con ustedes otra vez mi gente linda aquí estoy mostrándoles unos antojos de maricely está embarazada está antojando manguitos tiernos no es eso de él es que yo soy buena soy buena gente y me gusta mostrarles a tu pueblo a tu gente a mi gente de echa yo soy oruguaya o sea estas delicias de acá de guatemala bueno no sé en qué otro lado puede haber esto verdad pero la pobre gente que va a desear que están son de guatemala y que van a desear esos manguitos más el manguito de coche date 40 por eso que busquen allá hay nombres que que olor suelta allá hay allá se encuentran magnitos y fíjense que como mamá lela no puede masticar a mí me mete mi tan sinvergüenza que mi hija como mamá lela no puede masticar cosas duras entonces ay que dolor chora culeja dijo como ella no puede masticar cosas duras entonces porque se le caen los dientes oigan eso entonces yo le dije no te preocupes yo te voy a hacer rayado para que se lo haga tragadito para que se lo haga tragadito el churo ya y como comió un caldito de patas entonces después del caldo de patas le cae bien este postre de manguito no mi gente, ella es la que está antojando manguito de coche quería mostrarle eso al Chapincito y al Yo Soy Willy el de veras que al Yo Soy Willy no come un manguito ¿sabes? ¿como es donde ande? ah, bien comió donde ande anda bajando las ramas como es un mono es un mico ay no le llegas así purecito no se parece a los micos pues el come jocote se come mango se come lo que agarre de verdad de verdad que está en el color todo eso parece las manos las patas no seas pecadora y en la forma de actuar la negro de rama en rama anda entonces miren este manguito lo vamos a hacer así miren rayadito a la perra vamos a ver como aquí estamos en como en el campo y no hay mucha mucho trazo miren que rico el aire que que estamos respirando aquí aire puro miren miren como se hacen los ojitos de los árboles no hombre yo estoy re feliz ahorita aquí miren que rico el aire a modo que mamarela lo pueda tragar miren 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 más fastidia es la vida después del video me pega mi gente no la no crean que alguien la miran así es yo me acuerdo que antes hacíamos esto seguido seguido hacíamos esto pero ahora yo no no consumo mucho el mango me hace mal y para que lo estás haciendo entonces sin vergüenza que son mary te voy a tomar una foto cuando está usted volando eso yo lo voy a probar que rico huele huele pues pecado ya se hizo agua la salida ya te abundó a vos ya miren ya le abundó me voy a dedicar a vender mango rallado pues chica maíz como le voy a poner el tema al negocio como le ponemos rayadora de mango antojitos antojitos ácidos mango rallado cuántos cuántos probaron este mango así lástima que no hay mucho tajín los patojos se los cabaron mire está echando tajín y no me di cuenta tajín sal y que más pepita mire pepita yo quiero comprar pepita para mí y esa es pura pepita mi mamá la 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 ha dorado y la muele es la mera pepita mire la pepita es la semilla de la calabaza aquí en guatemala las calabazas se ponen sazonas y la la pepita engruesa adentro del ayote de la calabaza después se saca se lava y se pone a secar y nosotros la compramos y la tostamos y la molemos y la comemos también ese puede hacer fresco si se pueden hacer refrescos entonces le ponemos limón miren eso a todo esto yo estoy bien encogida aquí ya esto es rico así para que puede comer eso rico yo me acuerdo que yo tengo como unos cuatro años de que ya no disfruto mucho la temporada de mango empezaron a venir los muchachos y antes de que fueran también si desde niños la temporada de mango era de todos los días comer mango mira caliche y ahora ya mira caliche con pepita tostada de tu madre mira quiero ver más mira a ver mira eso no otra cucharada mañana mañana la llevo con el doctor como dijo la blanquita mañana me muero muerta yo dice la blanquita mañana muerta yo no eso es para para comer seba dale él le gusta así porque a mí no puede morder dale un platillo dale un platillo ahí me cocino ve ahí a mi cocina a su cocina aleluya 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 mire que gran casera en contra de mi mire 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 que bendición aquí estoy sentada bajo estos árboles mire aquí estoy y no me estoy dejando ver porque estoy hinchada de la trompa de la trompeta y eso que aquí no tiene chile ah falta chile pero no hay chile bueno hasta acá dejaremos este video pues ya les mostramos ¿verdad? de qué manera también podemos comer el mango es la refacción de ella después del almuerzo es la refacción que hizo es su postre así que hágalo cuando encuentre manguitos por ahí y los que están acá también ¿verdad? en Guatemala donde hay mucho mango en Florida pero no sé si habrán ahorita también ahí así es que si te está viendo Johnny que le haga la Luqui a la Luqui no le gusta ¿y a él? ¿a ella no le gusta lo ácido? no a ella no le gusta lo ácido no está ácido no está bueno bueno me despido del público de Cocinando y más con Mamalelo gracias por haber visto este video compártalo para que otra gente lo vea a ver cuántos minutos llevará bueno si le faltan minutos a ella no se va mire a ella no le gusta que lo y ahorita anda bien guapo bien arreglado miren no lo miren miren mi gente espero que les haya gustado este video allá está atrás de la puerta gracias por haberlo visto dale así un dedito arriba un dedito arriba el dedito en el hoyito compártalo y siempre esté pendiente ahí de más videos de Cocinando y más con Mamalela muchas bendiciones pero no hay como lo que cocinaste ahorita vos ¿cuál? hermano hermano gran receta la gran receta bueno mi gente linda aquí los vamos a dejar cuídense mucho el señor no les bendiga y me les guarde siempre donde quiera que se encuentren ya saben que los queremos mucho bye bye Adiós.